... ...de convicción que ha presentado la defensa técnica, que son las declaraciones de Marcelo Odebrecht, Simóes Barata, Mameri y de Migliacho da Silva, las ha presentado la defensa para sostener de que su patrocinada no habría recibido la suma de un millón de dólares de parte de la empresa Odebrecht. Esta articulación, esta argumentación, este despacho la está desestimando. ¿Cuáles son las razones? La primera razón por la cual se está desestimando es porque se habría invocado estos cuatro elementos de convicción de manera parcial, por cuanto tenemos otros pasajes de las declaraciones de estos cuatro directivos de la empresa Odebrecht, quienes han manifestado de que Odebrecht dio la suma de dos aportes a favor del Partido Fuerza Popular en la suma, o el Partido Fuerza 2011, en la suma de un millón de dólares, representado por Jaime Yoshiyama, con cargo a fondos ilícitos provenientes de la Caja 2 de la División de Operaciones Estructuradas. La segunda razón por la cual desestimamos esta argumentación es que estos aportes estarían vinculados con la investigada Keiko Sofía Fujimori Gucci, en razón a que existen indicios que establecerían que dicha investigada habría ordenado la recepción de estos activos ilícitos para la campaña del año 2011. Un primer indicio que se estaba citando es el indicio de oportunidad física. Por cuanto, si partimos del hecho base, el hecho, digamos, acreditado con sospecha, con alto grado de sospecha, según el cual la cúpula de esta presunta organización criminal, siendo una de ellas la investigada Keiko Sofía Fujimori Gucci, habría dispuesto a la entrega de 100.000 dólares en efectivo, en diversas remesas, a Rolando Reatei, a efectos de que éste busque terceras personas para que figuren como aportantes. Este hecho base estaría acreditado con alta probabilidad conforme se desprende de la declaración del testigo protegido, número 3, y también de las declaraciones periféricas que la acompañan, entre ellas de Lilith Sánchez, entre ellos de Liz Documet Manrique, en el sentido de que habría prestado, habría sido una de las aportantes, de Lilith Sánchez Bardales, quien también confirma que habría sido una de las aportantes, de Pedro Abel Belayarse, quien también confirma que habría sido uno de los aportantes, de Ítalo Ulises Pachas Quiñones, quien también habría sido uno de los aportantes, y también, sobre todo, por Ángela Berenice Bautista Ceremelco, quien confirma que por todos estos aportes fraudulentos habría efectuado los depósitos hasta por la suma de 100 mil dólares americanos. Asimismo, si aplicamos a este hecho base la regla de la lógica según el cual el agente tiene el objeto del delito, debe, de dicho dato se infiere de que en un determinado momento los habría recibido. Y esto hay que concatenarlo con el hecho de la entrega de parte de Odebrecht a favor de Fuerza 2011. No estamos hablando de que materialmente lo haya recibido, sino que habría dispuesto la recepción a través de Jaime Yoshiyama Tanaka y de Augusto Bedoya Cámere. Y uno de este, en el extremo de los 100 mil dólares, por lo menos tenemos la ruta que habría provenido de esa fuente. También tenemos el otro indicio que hay que tener en cuenta, el indicio beneficio. ¿Qué quiere decir esto? Si partimos del hecho base de que Odebrecht habría efectuado la entrega de un millón de dólares hacia Fuerza Popular, del cuyo líder es la investigada Keiko Sofía Fujimori Guchi, a través de Bedoya Cámere y de Yoshiyama Tanaka. Y si a ello le aplicamos la máxima de la experiencia según el cual quien se beneficia de los fondos económicos es que porque previamente habría autorizado su recepción. Entonces se arriba a la conclusión de que ella, de que la investigada habría autorizado la recepción de tipos de dichos activos ilícitos a la empresa Odebrecht. También hay que tener en cuenta otro indicio, y es el indicio de actitud, de una actitud sospechosa según el cual si se parte del indicio que existen aportes fraudulentos para Fuerza 2011 liderado por Keiko Sofía Fujimori Guchi, mediante el factor Reategui y mediante el factor Yoshiyama Sasaki, en la cual figuran ingresos no justificados por concepto de aportes fraudulentos, asimismo de actividades no justificadas debidamente conforme se ha dado cuenta en el informe de la OMP y de la funcionaria que fue cesada cuando advirtió u observó la justificación de estos gastos por concepto de cócteles y de la rifa. Entonces, este despacho tiene que tener en cuenta, tiene que aplicar a todo esto la máxima experiencia de que todos estos aportes fraudulentos han sido detectados a propósito de el partido Fuerza 2011, a efectos de justificar los ingresos en la campaña del año 2011. Entonces, esto nos lleva a inferir, a partir de dichos datos, pues de que la investigada como líder de esta presunta organización criminal paralela, enquistada en este partido político, habría dispuesto, pues, la recepción de dichos fondos a través de Yoshiyama Tanaka y de Bedoya Kamere, y que se habrían materializado en todos estos fondos, en el factor Reategui, 100.000 dólares americanos, y también en el factor Yoshiyama Sasaki, por alrededor de cerca de 500.000 dólares, que son los efectivos, el dinero que se habría decidido entregado al mensajero de Bertini para que efectúe los depósitos de favor a Yoshiyama Sasaki. Vamos a analizar el segundo elemento de convicción. que ha presentado la defensa técnica, como escalidad de elemento de convicción de descargo. Muy bien. Entendemos que la defensa técnica ha invocado como elemento de convicción de descargo el acta de declaración testimonial del testigo protegido TP-2017-55-1, señalando lo siguiente. Ha señalado de que cuando se le preguntó a este testigo cómo explica usted que, según el informe emitido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, usted habría realizado un aporte por la suma de 13.845, y él habría respondido de que, después de las elecciones, Reategui lo llamó, porque señaló de que... porque le indicó... ... ... Muy bien, le indica que lo llama después de las elecciones presidenciales y respecto a algunos gastos que se habían hecho en la campaña. Con esto quiere sostener la defensa técnica de que, como ha sido con posterioridad, no puede hablarse de que se haya tratado de un aporte fraudulento. Este despacho considera que este elemento de convicción de descargo no enerva, es un hecho aislado que no enerva en nada los demás elementos de convicción, según el cual la cúpula integrada por Keiko Sofía Fujimori Guchi habría hecho entrega de dinero hacia Reatigui para que éste busque a terceras personas para que figuren como aportantes. Es decir, para que en alusión a los aportes fraudulentos. Así que este elemento de convicción en nada enerva los elementos de convicción de cargo sobre los hechos que se le imputa a la investigada, de que habría dispuesto a la recepción de ese dinero y también habría dispuesto a la entrega de remesas de dinero a Reatigui a efectos de que éste busque a aportantes. Vamos al siguiente elemento de convicción que ha citado. La declaración de Antonieta Ornella Gutiérrez Rosati, de fecha 14 de octubre del año 2018. ¿Qué ha dicho? A esta persona, ¿qué ha dicho la defensa técnica? Ha dicho la defensa técnica de que esta declaración no puede servir como un dato corroborativo de la versión prestada por el testigo protegido. Con relación a este punto, este despacho considera que esta declaración en nada enerva también los elementos de convicción de cargo que se ha citado en contra de la investigada, en el sentido de que estaría vinculada con la recepción y también con haber dispuesto que la entrega de esas remesas de dinero, en efectivo, hacia Reatigui en busca de aportantes a los cuales que tendrían vinculación con los aportes fraudulentos. Dado que ya hemos citado una pluralidad de elementos de convicción que ya se ha reseñado, el testigo protegido 3, que estaría corroborado con las declaraciones que ya hemos citado, entre ellas, Listo Comet Manrique, Lulit Sánchez Bardales, Pedro Abel Belayarce, Pachas Quiñones, Crisanto Pulache, Ángela Berenice Bautista Ceremelco, que corroboran el dato de que ese dinero que le habría sido entregado a Yosidama, digamos a Reatigui, llega hacia Tarapoto para que sea depositado en el banco en diversas sumas de dinero y que serían los aportes fraudulentos. Así que este dato brindado por Antonieta Ornella Gutiérrez Rosati no brinda mayor información. Lo que ocurre, lo que sí, más bien, refuerza un poco la tesis imputativa de la Fiscalía en cuanto a la presunta organización criminal, dado que esta persona, Antonieta Ornella Gutiérrez Rosati, vendría a ser la tesorera formal del partido político. Sin embargo, en los hechos no la llamaban, porque en los hechos quien era la tesorera de facto, la tesorera que en realidad en los hechos manejaba este dinero, estos aportes, digamos, de fuente ilícita que habría venido de la División de Operaciones Estructuradas, era pues Tarazona, quien habría hecho entrega de este dinero hacia Reategui para que éste busque aportantes y justifique con ello dicha recepción de dinero. Es decir, clarifica el tema más bien de la organización criminal paralela en cuanto a que alguien era quien, en los hechos, manejaba el dinero. Así que este elemento de comisión de descargo no la desvincula del delito de lavado de activos que se le imputa. Vamos ahora al contrato de cesión de uso que ha presentado en audiencia de fecha 1 de enero del año 2013, según el cual Ingeniería y Construcción representada por Joaquín Ramírez Gamarra se dio en uso el inmueble ubicado en Bucaré a favor de Fuerza 2011 a partir del 1 de enero del 2013. ¿Qué ocurre? Con este documento presentado por la defensa sostiene que la versión dada por el testigo protegido número 3 en el sentido de que los hechos habrían acontecido o las supuestas entregas de estas remesas de dinero en Bucaré habrían acontecido en el año 2011 no tendrían sustento fáctico por cuanto en esa fecha Bucaré no era el local del partido político. Bucaré y que Bucaré sería el local del partido político recién a partir del 2013. Con lo cual, con esto busca cuestionar la versión dada por el testigo protegido número 3. ¿Qué tiene que decir respecto a este punto, este despacho? A juicio de este despacho, este elemento de convicción de descargo tampoco enervan los elementos de la imputación inicial ni tampoco los elementos de convicción de cargo en su contra. Concretamente, la versión proporcionada por el testigo protegido número 3. En primer término, el documento que presentó la defensa técnica de la investigada Keiko Sofía Fujimori Gucci se trata de un contrato de cesión de uso que corre en documento privado. ¿Eso qué quiere decir? Que no tiene fecha cierta. Por donde no se puede establecer cuál sería la fecha en que habría sido suscrito ese contrato. Por lo tanto, carecería de, carece de valor para establecer de que ese inmueble, de que el inmueble de Bucaré recién fue el domicilio del Partido Político a partir del 2013. En segundo lugar, hay que tener en cuenta de que el propio testigo protegido ha referido, número 3, ha referido de que los sucesos de ir al local de Bucaré para entrevistarse con la cúpula, concretamente con Keiko Sofía Fujimori Gucci y con la tesorera para que le entregue remesas de dinero para que a su vez este busque aportantes habría ocurrido en el año 2011. Y esta fecha es importante. ¿Por qué? Porque en el año 2011 coincide con la campaña política de las elecciones presidenciales donde participó Fuerza 2011. Consecuentemente, este elemento de convicción presentado por la defensa no en nada enerva la imputación inicial ni los elementos de convicción de cargo que obran, que digamos, acreditarían la imputación. Vamos al siguiente elemento de convicción que ha presentado. Ha presentado en calidad de elementos de convicción la sesión 15 del diario de debates de fecha 30 de octubre del 2018 a través del cual sostiene de que al 30 de octubre del 2008 cuando se hizo este debate a propósito de la carretera enteroceánica no se habría advertido irregularidad alguna para con ello sostener de que al 2008 no tenía conocimiento de las prácticas supuestamente corruptas de la empresa Odebrecht. Sin embargo, esta articulación también se va a desestimar por lo siguiente. En primer lugar, hay que tener en cuenta de que hay que tener en cuenta que en dicha fecha al año 2008 la investigada sí habría tenido conocimiento sobre las prácticas irregulares de la empresa Odebrecht. No hay que olvidar de que se cuenta y se ha invocado como elemento de convicción el informe final de la comisión multipartidaria de investigación multipartidaria de investigación del proyecto Corredor Interoceánico Perú-Brasil en la cual a pesar de haberse advertido irregularidades en el cuerpo de ese informe en cuanto a que la empresa no podía contratar por tener proceso judicial pendiente con el Estado y por haberse producido una variación del costo del valor inicial de la obra se concluyó de que no existía irregularidad alguna en la obra y es más votó la propia investigada votó por su aprobación a pesar de que del contenido mismo del informe se ponían de manifiesto irregularidades en dicha obra con lo cual habría tenido conocimiento de las prácticas irregulares en las cuales estaba Odebrecht es más importa citar también la declaración dentro de ese contexto porque estamos en el año 2008 para tener más claro el paisaje a dicho momento la declaración de Renzo Andrés Gerrayardo Barreto quien señaló la existencia de irregularidades en la carretera interoceánica y que su bancada lo habría presionado para que dejen de investigar y que incluso un representante de Odebrecht habría pretendido hablar con él pero a pesar de que denunció todo esto por los medios de comunicación no se ratificó no en el sentido que haya negado la ocurrencia de todos estos hechos porque si uno lee en su integridad lo que ha declarado no es que niega la ocurrencia sino lo que dice es que no tenía pruebas acerca de ello para continuar con todo eso sus razones habrá tenido el congresista pero lo cierto es que no ha negado la ocurrencia digamos de todos esos sucesos consecuentemente esta sesión 15 del diario de debates de fecha 30 de octubre de 2008 alcanzado por la defensa técnica como elemento de convención de descargo en nada desvirtúa la imputación por el delito del lavado de activos en contra de su patrocinada ni los elementos de convicción de cargo que la acreditarían vamos a trabajar con el siguiente elemento de convicción que ha presentado la votación del 18 de diciembre de 2008 es decir ha presentado un acta de votación a propósito de esta ley de necesidad pública y de preferente interés nacional para la continuación de la ejecución del proyecto corredor interoceánico Perú-Brasil-IRSA ¿con qué objeto lo presentó? con el objeto de acreditar de que no participó en la votación de esta ley que prácticamente habría saneado el impedimento que tenía Odebrecht o las empresas que tenían proceso judicial con el Estado para contratar con el Estado y para intervenir sin problema alguno en esta en la obra de la carretera interoceánica ¿qué tiene que? bueno presentó esto la defensa técnica para con ello sostener de que como no ha votado no tendría conocimiento de las prácticas corruptas de parte de Odebrecht ¿no? al 2008 y con el cual se habría levantado el impedimento que tenía Odebrecht para contratar con el Estado sin embargo este argumento tampoco es de recibo por este despacho atendiendo a lo siguiente hay que tener en cuenta si uno lee de manera íntegra este acta tenemos la votación en la cual intervino si bien es cierto la investigada no intervino en la votación pero también es cierto de que en esa votación intervino la bancada fujimorista y ahí está con los votos de la bancada fujimorista no hay que olvidar que en ese momento la investigada era líder de esa bancada por lo tanto es razonable suponer de que habría tenido conocimiento sobre los votos